Y vamos a iniciar con el caso de Carlos Romero de Shams y Octavio Romero. El día de ayer a través de varios medios y también hoy por la mañana se confirmó la asistencia del todavía dirigente legal porque así es como llegó él a la firma de este contrato colectivo de trabajo que ayer era el plazo límite justamente para las negociaciones finales y para la firma del documento legal que avala ya también la relación laboral entre Pemex y los trabajadores sindicalizados. Y se reporta que sí, ahí estuvo Carlos Romero de Shams. De entrada lo que podemos decir es que él tenía, pues, no tiene una orden de aprehensión. Vamos a ver ahorita que ahí me lo pongan en pantalla. Porque el día de ayer también se dio a conocer en esta firma del contrato que Carlos Romero de Shams no tiene un amparo. Pero no lo tiene porque las autoridades no encontraron ningún proceso legal en su contra. Esto abrió las puertas y evidentemente permitió que Romero de Shams pudiera llegar a la torre de Pemex, ahí donde todos sabían que iba a estar y que finalmente no lo pudieran detener. Y ahí en ese marco ya de pláticas y de diálogos se sentó con el director de Pemex, eso es lo que se reporta, Octavio Romero, para ya dar el resultado final. Esto lo conocimos a través de un boletín de prensa que también publicó Pemex a través de sus redes sociales. ¿Cuál fue el acuerdo, digamos, principal? Que evidentemente habla del incremento al salario, sobre todo que eso es lo más importante. Dice este boletín, firman Pemex y el sindicato acuerdo de revisión salarial y contractual. Se acuerda el incremento al salario y prestaciones a través del contrato colectivo de trabajo, la empresa y sus trabajadores seguirán forjando una relación constructiva. Y ya en la parte medular dice lo siguiente, En el marco de la revisión salarial, tomando en consideración el proyecto de rescate de la empresa de los mexicanos, se pactó un incremento al salario ordinario de 3.37%, que está, y hay que decirlo porque se ha hablado mucho de acuerdo a la expectativa de la inflación. Ni más ni menos. En términos reales, los trabajadores de Pemex estarían ganando prácticamente lo mismo durante los próximos 12 meses, tomando en cuenta el efecto de la inflación. Y además también se considera un incremento de 1.8% en las prestaciones. Dice el boletín, con el objetivo de consolidar la política de máxima eficiencia administrativa y disciplina financiera, ambas partes llegaron al acuerdo con el contrato colectivo de trabajo que refleja las justas demandas de los trabajadores. También dice, se acordó armonizar los gastos de la empresa hacia la dirigencia sindical con el marco de austeridad que distingue esta administración. Es decir, el final de estas bolsas discrecionales que estaban entregando. De entrada, la cláusula 251, que hablaba de una cantidad de 8 millones mensuales, pero que esto se sumaba a la cláusula 251 bis, que sumaba hasta 43 millones de pesos. Y de esa manera también ir frenando estos gastos adicionales, estos beneficios adicionales que tenían los trabajadores sindicales, pero no los que están abajo, finalmente chambeando todos los días, sino la dirigencia sindical, las cabezas que controlaban justamente esta fuerza laboral al interior de Pemex. También se definió algo muy importante el día de ayer. Vamos, acá lo voy a poner, y es que también en las redes sociales viene circulando un comunicado que también elimina uno de los principales privilegios que tenían estos líderes sindicales, sobre todo los consentidos, los cuates, los brothers, los que ayudaban también a presionar a sus compañeros trabajadores. Dice lo siguiente, A todos los trabajadores de la empresa que actualmente se desempeñan como funcionarios sindicales, se les notifica que a partir del día primero de agosto, es decir, el día de hoy, deberán reincorporarse a sus respectivos centros de trabajo para reanudar labores en sus plazas y categorías correspondientes. Lo anterior, en virtud de haberse suprimido en la presente revisión contractual, la cláusula 251 del contrato colectivo, esta que les decía, donde también aparecían estos ocho millones de pesos mensuales. Celebrado este contrato entre la empresa y el sindicato petrolero, quedando sin efecto, por tanto, todo lo relativo a viáticos y comisiones. Y en otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo, el ingeniero Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex. Con esto, con esto también se termina este beneficio que tenían los trabajadores de recibir su ingreso y de, básicamente, no hacer nada en beneficio de la empresa, sino dedicarse exclusivamente al trabajo, al trabajo sindical. A mí me queda la duda, y vamos a ver en los próximos días, ¿qué va a pasar con Carlos Romero de Champs? Carlos Romero de Champs, en su calidad de dirigente sindical, tiene una plaza en Petróleos Mexicanos, donde creo que gana como 13 mil pesos al mes, por ahí va, más o menos. Y de acuerdo a este oficio, también él tendría que llegar a ocupar su plaza de trabajo, ahí en un cubículo de dos por dos, frente a una computadora, haciendo quién sabe qué carajos estaría haciendo el dirigente petrolero. Vamos a ver si esto se cumple, y también vamos a ver qué es lo que va ocurriendo en la implementación de estas nuevas medidas. Ahora, evidentemente, la participación de Carlos Romero de Champs en esta firma no solo se da por ser un personaje público tan importante, que conocemos muy bien, y además con tantas cuentas pendientes con la sociedad. Finalmente, también, en el caso de Carlos Romero de Champs, se ha tenido que manejar con alfileres, porque el riesgo siempre ha estado latente. Si Carlos Romero de Champs decide enfrentarse abiertamente a la cuarta transformación, pues, parar la empresa, generar huelgas y afectar el desempeño de petróleos mexicanos. Sigue teniendo influencia, que ha construido durante décadas. Hay que decirlo, y el argumento es muy fácil. Si me ayudas, seguimos con los privilegios. Entonces, lo que ha trascendido también después de este encuentro, el día de ayer, 31 de julio, es una reunión que tuvo Carlos Romero de Champs con sus sindicalizados, con las huestes del sindicato petrolero, que todavía les son leales y están esperando que se mantengan los privilegios. Este video está circulando incluso a través de la silla rota, y vamos a ponerlo en pantalla. Y bueno, lo manejan como exclusiva, así que no lo voy a poder transmitir, pero sí algunas de las declaraciones que dijo Carlos Romero de Champs en este encuentro. Sobre todo, y se entiende para tranquilizar a la gente, porque ahora le toca al dirigente petrolero convencerlos de que el contrato colectivo de trabajo fue exitoso. ¿Qué fue lo que dijo Carlos Romero de Champs el día de ayer? Como nunca, hoy no ha sido nada fácil. Sin embargo, yo quiero reiterarles algo para que no se nos olvide. Lo que nos ha dado la fortaleza necesaria para argumentar, discutir, para salir adelante, lo que nos ha fortalecido es la unidad que caracteriza a nuestra organización. Mencionó que a pesar de los intentos que ha habido para que se le dé toma de nota a un sindicato que no existe, es decir, a los disidentes, o para que otro trabajador ya rescindido se asuma como secretario general, la oposición no creció. Nuestro sindicato sigue, presumió Romero de Champs ante su gente. Y continuó. ¿Qué les digo? Ustedes me conocen. No soy representante sindical nuevo. Hemos pasado por muchas vicitudes, problemas, persecuciones, acosos, señalamientos, mil cosas. Pero bueno, la unidad es la que ha fortalecido esta institución. Les dijo de Champs, también continuó. Independientemente de que me muera o viva hasta que no sé cuánto o que termine mi periodo por el cual, pero que el que venga encuentre la unidad. Hemos construido alrededor de nuestra organización. Eso pesa más que todo el dinero del mundo. Fue lo que les dijo Carlos Romero de Champs en medio de una serie de aplausos que evidentemente se fueron generando. Desde evidentemente la versión que él les vende, pues es un contrato colectivo positivo. Fue difícil de negociar, pero sobre todo lo negoció. Y ojo, esto es importante. Él en términos legales sigue siendo el dirigente sindical del sindicato, vaya de esta institución, más importante al interior de Pemex. Mientras esto no cambie, Carlos Romero de Champs seguirá siendo el dirigente legal con el que se tendrían que firmar estos contratos más adelante. Por eso es que su discurso también lo basa en esto, en combatir la disidencia sindical, frenar a los otros grupos que están al interior de Pemex, que se conviertan en los sindicatos mayoritarios y que tengan esta facultad. Él se va a trincherar con esto y va a mantener esa presencia. Eso es lo que va a buscar. Va a intentar. Mientras, tiene que ceder. Y cedió el día de ayer ya en la eliminación de los privilegios. Sobre todo estas dos cláusulas, la 251 y la 251 bis, que financiaban prácticamente toda la actividad sindical del sindicato petrolero de Carlos Romero de Champs con presupuesto del pueblo. Eso se acabó. Y además, aprovechar los recursos humanos del sindicato para que ya se dediquen justamente a trabajar, para que se sienten en sus estaciones de trabajo y ayuden a la productividad de petróleos mexicanos. Ese es el resultado de ayer. A cambio, una negociación donde se mantienen prácticamente sus ingresos en términos reales en el marco de la inflación y también un apoyo ahí extra en el caso de las prestaciones, todo dentro del marco de la austeridad y en el marco de la ley. Y ahora la pregunta es, ya al final de todo esto, ¿qué es lo que va a pasar con Carlos Romero de Champs? Porque ahí están las cuentas pendientes. Eso no cambia y no se olvida en la Fiscalía General de la República. Todavía hay mucho que responder. Todavía están otros personajes ahí envueltos en esta situación, como es el caso de Juan Collado, que evidentemente conoce mucho de los negocios de Carlos Romero de Champs y del cual también se está buscando todavía más evidencias en el entendido de que la influencia hasta el momento en el sector trabajador de Pemex es lo que lo ha mantenido a flote y es todavía algo que se ha intentado desactivar. Va muy lento, nos gustaría que fuera un poco más rápido, pero ya se están dando pasos en esta dirección. Así que es importante. Ya quedó firmado entonces este contrato colectivo de trabajo. Estará vigente 12 meses y ojalá en un año, en el 2020 ya sea alguien más y no esté ahí Carlos Romero de Champs negociando la renovación.